O sea, crees, güey, que se le va a dar toda la lana, porque al final lo puede hacer para quedar bien, o quién sabe, pero, güey, o sea, crees que la neta se soluciona la bruna en 43 países. La neta no, güey. Güey, la neta no, güey, y todo eso, yo tengo un punto de vista para eso, güey, y por qué no se va a solucionar, güey, güey. A lo mejor no tiene mucho que ver, pero voy a poner el siguiente ejemplo. Dale, güey. ¿Qué pasa, güey, si a alguien, güey, que nunca ha tenido, le das? ¿Qué pasa si a alguien tú le das el pescado en lugar de enseñarle a pescar? Probablemente tapes un agujero en ese momento, pero no quiere decir que con el paso del tiempo, güey, pues las personas van a quedar solucionado el pedo. Tú dale dinero a alguien, güey, o dale a elegir a alguien dinero o mentalidad, güey, y va a elegir el dinero, probablemente. En este caso, en la hambruna, güey, pues, güey, realmente no es labor. Pues es de que tú eres un oxo y no haya cosas. Existen gobiernos, güey. O que vas un chedrago y no haya cosas. Pero ahí no es culpa de... ¿Tú crees que realmente sea culpa...? Bueno, no están hablando de culpables, están hablando de que él coopere, güey, para solucionar el pedo, güey. O sea, Donald. Probablemente sí podría hacerlo, güey. Pero también ellos son personas que entendamos, güey, que están en un nivel de conciencia muy perro. Y que también no es como que tengan el dinero en efectivo en su cuenta de banco, güey, y vayan a sacarlo, no mames, güey. O sea, hay que entenderlo, ¿no? Pero entiendo el punto de la ONU. Sin embargo, güey, creo que también ellos en el momento y en la mentalidad que ellos se encuentran como magnates y empresarios, güey. Y de unas figuras importantísimas en el mundo, en el planeta, güey. Creo que su nivel de conciencia, güey, a nosotros nos dejó años luz, güey. O sea, el nivel de conciencia que deben de tener, güey, va a ser increíble. Y ellos, güey, probablemente ven el problema desde un ángulo diferente al tuyo o al mío, que sería como más humanitario. De, güey, si yo tuviera, yo sí ayudaría. Güey, yo sí ayudaría, güey. Sí, claro, güey. Yo lo haría, ¿no? Es como dijiste al principio, o sea, das un pescado, o sea, haces el hambre, pero no enseñaste a pescar, ¿no? Dale un hombre, un pez. Sí, comerá una vez. Pero enseñarle a pescar y, puta, ya nunca más tendrá cosas. Aquí la cosa, güey, es que, por ejemplo, que no haya los alimentos en los lugares. Ponle tú que al vato los done, güey. Pero también es un problema de que los pinches gobiernos, güey, también lo administren chido, ¿no? Porque, afortunadamente, güey, nosotros, pues, desde que crecimos, pues, sabemos que vamos a un auzo y hay cosas, güey. Sí. Pero, pues, sí sientes como que, bueno, sabes las imágenes de allá. De hecho, sí sabías que cada vez que vamos a comprar, güey, al super, güey, al supermercado, güey, es literalmente que de todo lo que compramos, güey, siempre hay una bolsa, la cantidad equitativa que tiramos a la basura es de una bolsa de tu supermercado que se echa a perder. Güey, ¿se echan a perder cosas en tu casa? Sí, sí, un montón, güey. Aquí también, güey. Y somos tres. Y no porque no calcules, sino porque no hemos tenido ese dato, güey, de cuidar. Hasta esa parte de que, a ver, güey, o sea, ¿qué prefieres? ¿Que te sobra o que te falte? No, es que te sobra, güey. Y es que, güey, no es tanto que te sobra, güey. Es que, a veces, por ejemplo, haces un guisado, güey, lo metes al refri, güey, y sabes que ahí está, güey, pero si te tocan unos tacos o algo y ya quieres. Ya no lo quieres, güey. Y se va quedando como hasta atrás del refri, güey, y ya cuando sales como, ah, no mames, güey, mira, güey, había pescado, güey. Sí, güey, te encuentras el puto sushi que no te comiste, güey. Te encuentras el pavo de hace un año, güey. Ya no ves bien, dices, no, güey, chica, güey, ya ni lo dudas, güey. Pero cambia al concepto que tú me das, güey, de que, güey, neta, vayas al Oxxo y no haya alimentos, güey, a tiendas. ¿Tú crees que se va toda la lana? ¿Se caga la bruna? Yo creo, pienso, en mi opinión, no. No, güey. No, no se acaba, güey. No se acaba. Y además, güey, también el vato yo siento que, güey, la neta... Pues es que también ya, güey, o sea, ya que ocupas tanta lana, güey. Pero no lo daría, güey. O sea, ya que ocupas tanta lana, güey. Pues, güey, está construyendo una estación espacial en la, en el... Fuera del mundo, güey. Yo creo que esa madre sí te cuesta billete, ¿no? O sea, en que ocupas mucha lana, güey, pues ahí está, güey. Sí, güey. Ok, 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 pero pues entre todos los multimillonarios, güey, tú ahí entras, güey. No sé. No, pues yo también, güey. Lo pensarías, man. Tengo que hablar con todos ellos. Tendría que hablar con ellos en un zoom, güey. A la par de esto, güey, sale una portada en la revista Alzaing. Ajá. Donde aparecen los líderes del mundo. A perros, camisamas, dendetos. Pues, güey. No, no sé tú. Ya sabes, güey, la reina Isabel, güey, que no sé cómo siga y que estaba hospitalizada. ¿Quién sabe, güey? Chabelo sale también. Chabelo. Chabelo, güey. Chabuelín colorado. Sí, güey, güey. No, güey. Está en la revista Time, sale Putin, sale el presidente de Estados Unidos. Sí. ¿Cómo se llama? Joe Biden. Joe Biden. Aparece esta niña, la que ha salido a hablar del cambio climático. Alicia Tom Berry, ¿no? Ah, sí, este, mi esposa Emma Watson, ¿no? ¿Quién sabe cómo se llama, güey? ¿Quién sabe? Es una niña muy famosa, güey. Sí. Pero la portada se llama Let's Go o Let's Go, última llamada. Ajá. Y, güey, es porque, güey, o sea, de que la revista está diciendo, güey, dejando hablar y empiezan a actuar porque estamos viviendo una crisis climática muy cabrona, güey. Sí. Entonces, es eso, por eso le pusieron última llamada, de que se la está cargando la verdad del mundo, güey. Estoy bien atropeado con eso, güey, pero... Otra onda totalmente y que cae sobre las industrias de los más poderosos, güey. Entonces, da como... no sé si los medios te quieren influir para que tú pienses que los grandes líderes se están acabando el mundo y tú no. Pero es que no sé qué pedo, güey. O sea, es de mucho pensar ese tris, güey. Es que sí es un chido de pensar, güey, porque al final de cuentas, güey, pues todo el mundo quiere más, güey. Sí, güey. O sea, yo no conozco a nadie más que a los monjes, güey, que son los que, pues, se conforman con un término de, güey, que hasta aquí no, o sea, pero, güey, estos chicos, güey, como yo te digo, no podemos, güey, idealizar nosotros. O sea, yo no puedo, güey, idealizar qué pasa por su puta cabeza, güey. Porque, güey, cuando el dinero deja de ser un problema en tu vida, no sé, yo supongo que tus objetivos cambian, güey. O sea, esos vatos ya están jugando, ve, los grandes poderes, güey, que tienen. Esos vatos ya están jugando a ser Dios, güey. O algo, algo eminente que no vemos, güey. Sí. No podemos describir, güey, porque ni ellos te apuesto que saben qué están queriendo hacer totalmente, güey. Eso sí lo puedo entender. Pero, por ejemplo, este cabrón que está construyendo una pinche base espacial, güey, una base espacial, güey, pa' turistear, güey, es como, ¿qué sigue, güey? Crear, ¿qué? Un puente que conecta la Tierra a Marte, güey. ¿Qué, güey? O sea, idear que le puedas dar una vuelta al Sol, güey. O sea, al rato tu puto crucero, en lugar de ser un crucero, va a ser, güey, vamos de regreso a Marte, a la luna, güey. O sea, esos güeyes no están pensando como nosotros, güey, ni como los de la ONU, güey, ni como esos güeyes que quieren salvar al planeta, güey. O sea, esos vatos están pensando en una evolución fuera del mundo, güey. Ya ni siquiera están pensando en este mundo, por lo que yo puedo percibirlo, güey. Acabamos de hablar del puta metaverso, güey. Ese güey pudiendo contribuir, güey, al mundo real, güey. Hacerlo un mejor mundo, güey. Es como, güey, ha de decir, güey, no es mi pedo, güey. Para eso hay gobiernos, güey. Anda, o sea, este gasto... Voy a hacer mi mundo. Si no me gusta el mío, a la verga, hago el mío, o sea... Este gasto, en vez de mandar a gente a otro planeta, el vato mejor trajo el planeta aquí.